Aunque la frase puede ser cliché, esta es sin duda la crónica de una cuarentena anunciada. Hace apenas una semana el intendente regional desmentía categóricamente el inicio de esta medida en la región, pero este miércoles 13 de mayo la situación no dio para más. A partir de este viernes a las 10 de la noche, estas dos comunas, Iquique y Alto Hospicio, entran en el régimen de cuarentena que conocemos. Miles de personas en las calles, como si nada hubiera pasado, elevaron los contagios a niveles impensados hasta hace apenas un par de semanas. De 198 casos informados el 30 de abril, pasamos hasta los 615 de este miércoles 13 de mayo. Por lo tanto, son cuatro veces lo que veníamos en el mes de abril. Fundamentalmente la curva que veníamos muy aplanada, ¿no es cierto?, es lo que hemos llamado que se hace exponencial. O sea, rápidamente cambia, ¿no es cierto?, la pendiente y empieza a subir drásticamente. La tozudez de miles de personas que no respetaron las medidas adoptadas por la autoridad y la incapacidad de estas para hacerlas cumplir, finalmente detonaron la cuarentena total a partir de este viernes a las 22 horas. Los elementos técnicos que son la estadística, por ejemplo, la que hemos dado a conocer ahora, más, ¿no es cierto?, la actitud de la gente, es que hace tomar esta decisión de la autoridad nacional, la cual en el Comité COVID nacional la deciden y la comunican hace pocos minutos. La primera reacción de la comunidad fue agradecer la medida. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, porque así hay muchos que no nos vamos a morir, de verdad. Y la segunda fue correr a los supermercados, a pesar de que se ha dicho hasta el cansancio que estos locales seguirán abiertos en cuarentena. Cuando se anuncia una cuarentena, la gente entra como en una especie de psicosis, de crisis, paranoia, y corre a comprar, a acaparar, y yo creo que de aquí al viernes vamos a ver un caos, ya sea en el terminal agropecuario, los supermercados. Algunas personas culparon a las autoridades por no tomar las medidas en forma oportuna. Se le salió de las manos totalmente, desde el principio, desde raíz, tenía que cortar, no cuando ya la gente está infectada, porque ahora con más de 30.000 contagiados, ¿cómo va a controlar eso con una cuarentena? Esto se hubiera podido evitar si la ciudad se hubiese cerrado cuando Quique no tenía ni un contagiado. Tenía que seguir el ejemplo de otros países, que desde el principio hizo la cuarentena y está controlado. En el caso de Paraguay, tiene 10 fallecidos, 600 contagiados, porque desde el inicio hizo la cuarentena. Más allá de las críticas, prácticamente toda la comunidad esperaba por esta medida. Me parece importante porque debemos bajar los índices y cuidar nuestra salud, que es lo más importante. O sea, si no tenemos vida, no tenemos nada. Me parece la medida excelente. Pienso que las personas, lamentablemente, no han respetado, han sido bastante irresponsables. Yo no sé cuál es el sentido, si hay una normativa. Hay que respetar las normas que dice la autoridad, por el bien de nosotros, por el bien de nuestra familia. Esto, obviamente, iba a suceder en cualquier momento. Así que hay que estar preparados nomás y aceptar lo que está pasando y, a ver, ¿cómo te voy a decir? Respetar, nada más. La cuarentena se iniciará este viernes a las 22 horas y su duración no fue comunicada, aunque se espera que, al menos, se prolongue por dos semanas.